No miren el desastre que está en el fondo, por favor. Es cosa de grabar de día, eso es lo que pasa. Muy buena gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal. Esta vez vamos a estar jugando a Passpartout. Un juego donde cual tenemos que pintar y hacer nuestras obras de arte y vendérselas al público el cual la va a criticar o les va a gustar. Y trataremos de ser famosos en este sector del arte. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Así que acá estamos en Passpartout y vamos a tratar de dibujar algunas cosas. Si a ustedes les gusta, me gustaría que comenten en la parte de abajo qué quieren que dibuje o que me dejen dibujos en Twitter. Les voy a dejar mi Twitter también por acá, por algún lado. Que me compartan una imagen y yo voy a tratar de hacerla en Passpartout. La verdad estuve jugándolo bastante, me gustó mucho el juego. Y la verdad es un puto vicio. Así que vamos a ponerle nueva carrera, sí. Vamos a eliminar la anterior, no importa. Y acá arrancamos. Acto 1. Nuevo comienzo. Es como si fuera una obra de teatro, escúchalo. Bienvenidos a mi pequeño y humilde garage. Donde realizaremos obras estupendas de arte. Primera cosa que se me ocurrió para hacer es el logo de mi canal. Así que vamos a intentar recrear. Les aviso que yo soy daltonico. Así que si ustedes ven que yo capaz digo, le vamos a poner un marrón y pongo un verde. Es porque soy daltonico. Así que no me rompan las pelotas. Yo acá hago arte. Así que vamos a dibujar primero el contorno. Bueno, creo que está bien. Vamos a hacer el relleno. Va tomando forma esto. Pero esta parte de acá no me gustó. Así que vamos a rellenarlo con el mismo color de antes. Si es que me deja esta porquería. Ahí va. Vamos a realizarle los lentes. Sí, sí, sí. Ahí quedaron estupendos. Perfecto. Bien. Acá está, acá está ahí. Y ahí nomás. Creo que está de 10. Vamos a hacer un contorno de un color así de este. Que no sé qué es. Creo que es marrón. Capaz es un bordeaux. Yo estoy diciendo que es marrón. Pero bueno, sepan disculpar mi daltonismo. Es herencia familiar. Le dibujamos la boca. Ahí. Acá los dientes. Los dientes. Y este es rojo, obviamente. Así que le hacemos acá la lengua. Ahí está. Cuentas pagadas. Menos 80. Tenemos 170 así que tenemos que apurarnos con esto. Vamos a meterle a un par de boludeces por acá arriba. En las líneas, no sé. Bien. Yo creo que ahí quedó genial. Vamos a poner mi firma por acá. Ahí está mi firma. A ver. Ahí. Ahí está. Pumba. Y se va a llamar... Don Papette. Te damos en cuenta que estamos en Francia. Ahí pasó justamente un francés. Así que todos los nombres en francés. Tenemos que poner. Vamos, señor de las baguettes. Dígame qué opina de mi obra de arte. Mi primera obra de arte. A ver. Bien, 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 bien. Fresco como un baguette en la mañana. Me da 81 moneditas de algo. No sé, de oro. Así que vamos a decirle que sí. Y se va contento el chabón. Muy bien. Inspiración. Ven a mí que puedo dibujar. Ya sé. Mira, justo estoy viendo a mi gato que está acá en la... En la ventana. Así que vamos a dibujar a mi gato. A ver. Vamos a hacerle acá el cielo. Así. Después está sobre un techo marrón. ¿No? Y vamos a hacer... ¡Ah, mirá! ¡Oh! ¡Steve! Me compra acá el Space Program por 50 pesos. Así que se lo damos. Llévatelo para casa. Mi gato es naranja. Creo que este es el naranja. Este es un naranja medio choto. Y hacemos un gato así medio... A la antigua, ¿no? O sea, dos bolas. Hacemos acá las orejas. La cola que le sale por acá. Vamos a hacerle los ojos. Un ojo por acá. Un ojo... Ah, pero mi gato tiene ojos verdes. Así que vamos a hacerle los ojos verdes. Ahí. Vamos a hacerle... ¡Tácate! ¡Ah, no! Esto. Ahí. ¡Paca! ¡Paca! Me salió... Me salió medio... Medio bizcacho el gato. Pero bueno. Hacemos un brillo por acá. Un brillo por ahí. Le hacemos la nariz. Que la nariz es de... No sé. Vamos a poner la nariz de amarilla. Ahí. Ahí. Y le hacemos la boca típica de gato. Ahí va. Ahí. Ahí va. Mirá que... Mirá que... Que delicia de arte. Si esto no les gusta es que son unos... Los boludos. Pintando... El personaje en el garage va pintando lo que yo voy haciendo. Ahí va. Nube, nube, nube. Y un sol por ahí. Mirá. Que bonito. Mirá. Vamos a clavarle la firma ahí. Taca, taca. ¿Cómo le vamos a poner a este? Mi gato... Cuco. Pácate. A ver quién lo compra, eh. Este tipo no tiene energía. Aburrido. Pero... Pero te vas a alabar un poco el orto. Punky de mierda. Es mi gato. Y yo lo quiero. Y está perfecto en ese dibujo. Está perfecto. ¿Qué decía? ¿Arriba de los huevos? No sé qué mierda. Bueno. Vamos a dibujar un huevo. A veces aparecen mensajes arriba. Como el estilo... Lo que está en tendencia. Hiciste una pintura, compañero. Pero no hiciste esa arte. Pero andás cagado. Bueno. Esto es un huevo. Ahora van a ver por qué. Ah. A ese tipo le gusta todo. Benjamín. Monsieur. Esto me congela el vello facial. Me lo compra por 66 pesos. Así que se lo vendemos. Chao. Metete el cuadro en el ojete. Quedó genial. Es un huevo, muchachos. Le vamos a poner... No me rompas los huevos. Así. Así. Easy. A ver, campeón. ¿Qué opinás? Me quito la boina ante ti. Bueno. Se lleva el no me rompa los huevos por 42 pesos. Ahí está. No me rompa los huevos. Ha vendido... 42 pesos. A ver. A ver. ¿Qué se me puede ocurrir dibujar? Vamos a dibujar literalmente una mierda. Vamos a hacerle un fondo de este. Así bien psicodélico. Esta mierda de Whatsapp. Le hacemos unos ojos así gigantes. Taca. Taca. Ahí más. Ahí. Ahí. Y está así como medio mirando para cualquier lado. Y le hacemos el brillito acá. Tacate. Y tacate. Uy. Pero esto se tiene que vender pero por millones. Exquisite. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Le mierde... Exquisite. Eh. 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 ¿Qué sabes vos Steve de colores? ¿Qué sabes de arte? Vos con tu café de Starbucks. Puto hipster de mierda. A ver la Punky que dice... ¿Por qué estás pintando sin pasión? Pero si esa mierda tiene más pasión que tu peinado. Estás cargando. Qué gente de mierda. Qué gente de mierda que no aprece la mierda. Vamos a ver si le hago algo que le gusta. Vamos a dibujar cosas así meas random. A ver. Esta gente es pelotuda. Uno le dibuja algo así con... Con todo el cariño. Con todo el amor y... Ah bueno acá vi un pelotudo que le gustó. Este es... Este tipo... Este Benjamín aprecia la buena mierda. Así que te voy a vender por 92 pesos Benjamín. Me caes bien. Si 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 ya te lo... Ya te lo... Porque acá yo estoy haciendo arte. Arte del bueno. Me gusta el arte. ¿Cómo lo barrieron al pobre pibe ese? ¿Querés colores? Ahí tenés. Provocador y electrizante. Me encanta. Ves que dibujas una porquería como un... Una bosta y te lo compran. Si yo te lo... Ahí, ahí, ahí. Taca, 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 taca. No sé si parece un café pero... Chau. Café. Vamos a ponerle... Cafécito. Ahí, cafecito. Podríamos dibujar a Guillermo Franchella, ¿no? A ver, vamos a dibujar a Guillermo Franchella. A ver, necesito una foto de Guillermo Franchella. En realidad sí que voy a buscar en Google. Un segundito. Guillermo... Bueno, Guillermo Franchella. Yo creo que me va a salir bien. Cerra la cola. Está medio como tostado así que vamos a dibujarlo un poco... Un poco naranja. Acá está la cara. Sí. Esta va a ser la corbata. Oh, a uno le gustó mi obra. Pará, pará. ¿A cuánto? 139 el tipo del café. Ya está. Viste, te lo dibujé para vos y te gustó. Y la corbata, que es de un color medio raro, se la ponemos así, no importa. Tiene puntitos blancos la corbata o algo por el estilo. Tiki, 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 tiki. Listo. Bueno. Vamos a dibujarle el pelo. Ahí va. Y tiene más pelo por acá. Y tiene un coso que un pirincho le sobresale por ahí. Ok. Tiene ojos celestes, Guillermo Franchella, ojos verdes, no sé. Vamos a hacerle los ojos primero. Y tiene ojos celestes. Te está mirando directo a vos ahí. Pero me está quedando genial, eh. Ahí. No, es que... No, pará, pará que este me quedó mal. Este me quedó mal. ¿Dónde está el celeste? Este. Ahí. Bueno, sí, se entiende. A ver, le dibujamos la nariz acá. Los dos agujeros. Y... Ahí va. Ahí está la nariz. Guillermo tiene un par de arrugas en la... En la frente, así que se la vamos a dibujar. Ahí va. Tiene barba en esta foto, así que vamos a dibujarle barba. Me encantó, me encantó. Es igual. Le falta la oreja. Ahora se la dibujamos. Bien, ahí está la oreja. Y qué más me faltaría. Vamos a hacer un par de pirinchos, así como... Quien no cree la cosa, tiene... Está medio despeinado. Y acá también. Acá tiene más pelo. Acá tiene más pelo. Ahí está. Las pequeñas líneas grises ahí. Y... Ahí va. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Ah, las cejas. Las cejas. Así. Ahí va. Si no conocen a Guillermo de Franchera, lo googlean. Es un actor argentino. Y la boca, que está así como medio... ¡Ja! 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 ¡Pero si me quedó igual! Ah, más o menos. El cuello no tiene cuello. Eso lo me di cuenta recién. Vamos a dibujarle un cuello. Pero qué... Pero mirá lo que es esto. Mirá que es esta obra de arte. Me falta nada más delinear la camisa. Para que se entienda que es una camisa. Ahí. Ahí. Hacemos así. Así. Y así. Y acá tiene una raya. Es el saco. Y acá también. Ahí está. Tengo un premio firma acá. Sí o sí. Porque esto es una obra maestra. ¡C'est fini! Guillermo Franchelet. Quedaste pero hermosé. Vamos a ponerle... Pedazo de boludo... Pedazo de boludo... A ver si le gusta. Falta de energía. Pero mirá todo lo que hice. Me costó un montón hacer a Guillermo Franchela. Hija de puta. No sabés nada de arte. ¿A quién dibujamos ahora? A... A Moni Argento. Está medio difícil. Porque tiene muchos detalles. No sé si elegir otra. Pero sí. Pero sí. Vamos a darle con esta. Ya fue. ¡Oh! ¡Mirá! Guillermo Franchela se vende por 495. ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Pácate! ¡Vaya a ser feliz con la obra de Guillermo Franchela, señor! Es usted un... Un buen... Un buen... Samaritano. Pedazo de boludo. Se vendió por 495. Ahora es el turno de Moni Argento. Vamos a dibujarla como podamos. Y tiene la cara así como media rara. Vamos a dibujarle la cara nada más. A ver. Está como así... Esta la... Yo me entiendo. Yo me entiendo. Yo me entiendo. Esto así. Y acá el cuello. Ahí va. El pelo rubio. Que le cae así por acá. Tiene una flor media extraña acá. Rarísima. Bueno, esa es la flor. No me juzguen. Bueno, esa es la flor. Después tenemos que dibujarle los ojos. Que están como así como medio mirando para abajo. Así. Así. Y mira para el costado. ¿Qué ojos tiene? Ojo celeste. Ojo, no sé. ¿Qué ojo tiene? Vamos a ver. Ahí. Y está mirando para abajo. Esto les va a gustar porque yo tengo arte. El arte me gusta el arte. Y tiene nariz así como medio mirando para ahí. Y los agujeros acá. Tiene una boca. Una boca muy pronunciada. Creo que está quedando pero de 10 esto. De 10. Vamos a hacerle un... Vamos a remarcar esto. Ahí. ¿Qué más? Vamos a ver las cejas. También de este color. Y acá tiene mucho más pelo. Que le sobresale por acá. Exquisita, Moni. Quedaste. Exquisita. Sos divina. Vamos a hacer un par de sombras acá. Uy. No. No. Que me... Zarpé con esto. No. 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 Vamos a hacer un poco de sombra acá. Y ya estamos, Moni, eh. Tranquila. Ahí va. Sombra acá. Sombra acá. Y vamos a hacer una sombra alrededor de todo el cuadro. Me encantó. Y mi firma por acá. Pero no. Mi firma. Ahí va. Pacate. Está acá. Excelente, Moni Argento. Igualita a la de la foto. Pepe. Tengamos. Sexo. ¿Por qué estás pintando sin pasión? Pero si esa obra de arte tiene más pasión que tú. Nada. No te digo nada más nada. Vamos a hacer una última obra de arte. Porque ya se me está yendo re largo. Van unos 50 minutos de grabación. Así que vamos a dibujar. Ah, bueno. 306 pesos por Moni Argento. Vendido. Muy bien. Chau. Llevala el colgador en tu pieza. Y hacete unas buenas pajaringas. Me voy a dibujar a mí mismo. Ya sé que es difícil. Pero voy a tratar de dibujarme. Vamos a poner un color de fondo así. Este me gusta. Ahí va. Esto va a ser un autorretrato. Esta es mi cara. ¿Es verde este? No, este no es verde. Este es verde. ¿Cuál es verde? Sí, este es verde. Dios mío. El altonismo. Ataca. Y hacemos así. Un ojo mirando para allá. Otro ojo mirando para allá. Ahí. Y el blanco acá. Ok. Actualmente tengo poca barba. Así que vamos a dibujarnos con poca barba. La barba recién crecida. Y me voy a dibujar unos dientes saliendo así. Ahí va. Dientes de conejo. Ahí va. Mirá que bueno de que da. Tengo una nariz bastante pronunciada. Así que me voy a dibujar una nariz grande. La nariz muy pronunciada. Hay unas fosas nasales acá. Dos fosas nasales. Esperá que me falta el cuello. Y ahora tengo una camisa de este color. Creo. Así. Vamos a dibujarla. Ahí. Ahí. Ahí va. Y la camisa tiene rayas. Rayas varias. Y ahora mi pelo. No sé si mi pelo es color. Sí. Es color negro. Bueno. Y acá la firma. Vamos a hacer un par. Vamos a hacer un par de nubes. Porque estoy en el exterior. Aunque. Nunca estoy en el exterior. Pero bueno. Un par de nubes así. Taca. 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 Y taca. 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 Y el sol. Pumba. Soy yo. Afirma. Acá. Paca. Pumba. Ahí está. Y de nombre le vamos a poner. Ete. Soy. Yo. Ahí está. A ver si les gusta. Quiero que lo compren y ya. Terminamos. No. 526. Por mi obra de arte. Sí. George. Llévate y ponelo en el baño. Así me mirás cuando cagas. Bueno gente. Vamos a estar dejándolo por acá el video. La verdad. Yo me divierto un montón con este juego. Podría estar horas jugándolo. Porque esto de dibujar. La verdad. Me encanta. Nada. Es divertido. Así que ya saben. Si les gustó le dan un buen like. Comentan en la parte de abajo. Eh. Que quieren que dibuje para el próximo video. O como les dije anteriormente. Me dejan en Twitter. Me agregan a Twitter. Y me dejan una imagen. Con el hashtag. No sé. Eh. Dibuja donpapa. O lo que sea. Ahora espé lo veremos. Lo voy a dejar en la descripción. Me dejan una imagen. Y yo voy a tratar de dibujarlo en este juego. Y ver que opina el público de mierda que tenemos. Así que nada más gente. Si les gustó. Suscríbanse al canal. Si aún no lo están. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Yo soy donpapa. Y me despido diciéndoles. Que artista que soy. Carajo. Bueno. Pucita madre. Chau chau.